Alegoría Un concepto filosófico, artístico y literario que consiste en la representación de un significado simbólico. La palabra alegoría es de origen latín allegoria, que se traduce en hablar de manera figurada. La alegoría es un recurso retórico que representa una metáfora ampliada y en algunos casos semejante a la personificación o prosopopeya. La alegoría consiste en dejar de lado el sentido denotativo de la palabra y poner en práctica el sentido figurado de la mente. Representa una idea o concepto a través de imágenes alusivas o metafóricas, dando a entender algo diferente a lo que se está expresando. En este sentido, la alegoría puede representar diversos significados que trascienden su sentido tan literal, de modo que utiliza símbolos para representar una cosa o idea a través de la apariencia de otra. Ejemplo La justicia está representada con una mujer de ojos vendados, llevando una balanza y espada en sus brazos. Tipo de alegorías En la pintura, utilizaron las alegorías para representar artísticamente ideas abstractas. En la filosofía, usan tratados y textos para explicar sus ideas. En la literatura, con el objeto de transmitir enseñanzas éticas y morales. En la escultura, que utilizan por medio de las figuras humanas, sus gestos y vestimenta ideas abstractas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!